Bienvenidos como siempre razoneros a un nuevo video de Noticias AC Milan La serie que todo el mundo le encanta ver en el canal y que a mi obviamente me encanta producir para ustedes Y tenemos un nuevo video, como siempre, muy bien información sobre el AC Milan Por lo cual comencemos con todo este video Arranquemos con todo dejando ya se like, como siempre para apoyar muchísimo en los videos de noticias Y vamos con la información, tenemos el tema de que esta semana, o mejor dicho esta mañana Hubo un encuentro entre la directiva del Milan, en casa Milan, con la gente de First Sports Para hablar sobre el tema de Icone, el jugador francés del Lille Y también sobre el tema Bakayoko, son dos perfiles que están bastante, digamos, siendo buscados por el AC Milan Sobre todo Bakayoko, que como sabemos el agente ha hablado y pues ha dicho que prácticamente va a ser lo posible Para que el jugador se pueda unir al Milan otra vez Y bueno, son para mi buenas noticias, pues son buenos jugadores los dos Y esperemos que puedan llegar más adelante y se pueda concretar al menos alguna de las dos opciones Es oficial, ya la UEFA comunica que el gol de visitante ya no va a valer O sea, va a ser igual que un gol normal Como sabemos en la Champions League y también en la Europa League Cuando, por ejemplo, un equipo marcaba gol fuera de casa Y en caso de empate, el equipo que hizo más goles fuera de casa Como que tenía la ventaja, digamos, en quién pasaba el turno Pero ahora no, ahora van a valer los goles por igual Digamos que si el Milan, por ejemplo, le gana al Madrid 2-1 en el Bernabéu Y luego pierde 1-0 de local, sería a tiempo extra o a penalti Entonces, al final ya no va a ser tan importante quién hace el gol de visita Por lo cual creo que son cosas también por su parte negativa y por su parte positiva Pero lo que es verdad es que el Milan siempre ha sido históricamente un gran visitante Así que también se puede decir un poquito que eso nos perjudica Pero que a mí la verdad me gusta porque es un poco más justo al fútbol En el sentido de que creo que Madrid sacando un equipo hace los mismos goles que otro Creo que al final está mejor que se alargue el partido O que simplemente pues hayan penaltis Dime tú qué opinas ¿Te gustaba más con los goles de visitante que eran más importantes y que valían más? ¿O que todos los goles vayan por igual? Marquen donde los marquen Como siempre opina en los comentarios, babucho Diego Dalot debutó de forma oficial con Portugal Por lo cual obviamente le mandamos las felicitaciones desde aquí Y bueno, ojalá que el Milan pueda cerrar también su traspaso Que es un jugador que nos ha enamorado a los razoneros en los últimos meses De sus participaciones con el Milan Se dice que el Milan quiere sacar a Samu Castillejo Y el que llegaría en su lugar para ser ese jugador Que entre unos últimos minutos de los partidos sería Ounash Este jugador que estuvo seguido en el creotone pero que pertenece al Napoli Y bueno, tampoco es un mal jugador Pero me parece que está bastante lejos de ser del nivel del Milan Inclusive para hacer un recambio Aquí tenemos un meme que salió por ahí Y es que mi sueño De que Kroenich sea el nuevo 10 del Milan Es obviamente un meme gente Y bueno, como siempre para darle un poco de humor al mercado Confirma Daniel Elongo y más medios razoneros Que el Milan está detrás del jugador del 2002 Que juega en el Copenhague Que se llama Darami Darami Que es un jugador bastante joven Con bastante, digamos, prospectiva Puede mejorar, puede ser muy interesante Y bueno, se están probando los contactos entre el Milan y este equipo Y bueno, al final tiene 19 años Bastante jovencito Pero bueno, un extremo que puede ser muy útil en el Milan Se informa que el equipo francés del Lille Pide más o menos unos 25 millones por Yazici Este turco que el Milan también estaría interesado en fichar Y bueno, es un jugador que a mí La verdad que me gusta Pero para hacer un recambio No lo veo de titular Pero sí lo veo de recambio De recambio me parece bastante interesante Es un tipo con calidad Que no se puede hacer 3 goles En la fase de grupos del Europa League Por lo cual su llegada tampoco me disgustaría Arrancan las, digamos, las negociaciones entre Génova y el Milan Por el jugador Conti Ya que es el favorito del equipo genovés Para cubrir su puesto en la banda derecha Lo cual me parece bastante bueno Que el Milan también se mueva con el tema de salidas Ya que como siempre el aporte económico Que te pueda dar jugadores vendidos Siempre es importante para fichar a gente Que realmente te hace mucho más falta Vamos con un dato contundente Para los que dicen que el Milan no está haciendo nada Y que es puro humo todo Y es que el Milan es el equipo que hasta el momento Ha gastado más en toda la Serie A Con 41 millones de euros gastados Luego nos sigue la Fiorentina con 23 Y el Venecia, el recién ascendido Con un millón El resto del equipo de la Serie A No ha gastado aún en un fichaje Por lo cual es algo bastante a dar A conocer y a entender Ya que el Milan es el que más está moviendo por lejos Y que aún falta mucho más Por el tema de Tonali, Bragín, Balot Y los demás que tienen que llegar Entonces como que al final sí se están moviendo bastante Pero recordemos que está apenas arrancando el mercado Que queda todavía más de dos meses Entonces mucha calma y paciencia Creo que Maldini nos ha demostrado Que hay que confiar en la directiva Y sobre todo en él Entonces creo que tarde o temprano Los fichajes importantes van a llegar Vamos con los saludos para los papuchetes Que me han seguido en mi Instagram Un saludo para el señor Jackson River Para Angelo de Nubila Para Vladimir Casanova Para Germán Pimentel Para Jainer López Para Giorgio Funes Y para Uriel Súper Salim 24 O sea no ni siquiera el 2 ni el 3 Sino el 24 Por lo cual Súper mamadísimo está este bro razonero Y nada saludo para todos ustedes Y como siempre si quiero saludos aquí en el canal Papucho o papucha Sígueme en mi Instagram Pipo York Y nada gente Como siempre el mercado está activo diariamente Creo que en Milan O sea está haciendo las cosas correctamente Sin precipitarse como pasaba en otros años Creo que no tiene mucho sentido decir que en Milan Va a fichar mal Que esto que lo otro Que no ficha nadie De que esto O sea gente Hay que confiar en el equipo Y sobre todo en la directiva Creo que con lo que ha fichado Con lo que ha demostrado En los últimos años Creo que tienen más que espalda Para poderlo hacer También hay algunos jugadores Que tienen que salir Como son por ejemplo Leao Que pinta bastante bien Para irse al Dortmund O intercambiado por James Al Everton Aunque se ve más complicado Ya que por más que El portugués Lo ha ofrecido Al Everton Como que el tema De que el Milan Quiere menos recuperar Unos 30 millones Por Leao Es como que Lo que para Ese posible movimiento Ya que Consideran que James Vale un poco menos actualmente Entonces mira como quiere El dinero limpio Por Leao Que me parece Bastante entendible Y aparte El jugador En teoría También preferiría El Dortmund Por lo cual creo que Se podría dar Aparte el Dortmund Ya que tiene plata Porque ficha bastante Entonces creo que se podría dar Y bueno Creo que Varios movimientos van a suceder Sobre todo creo que El tema ofensivo Va a cambiar bastante Por la falta De un 10 Y un extremo Y de delanteros Pero creo que el tema De medio campo Y de portero Y de defensa Está bastante tranquilo Solo como siempre Hay que recordar Que los que más valen De normal Son los delanteros Pues son los que hacen Los goles Y todo esto O los que más se llevan Los focos Encima Pero bueno Como siempre yo les digo Aquí abajo Que me digan Cuál es su Fichaje más esperado O más soñado En esta temporada Yo tengo el mío Que ya se los dije En el video De mi top 11 O mi mejor 11 Para la temporada que viene El que sueño yo Para ver En ese primer partido De Champions League Por lo que si no Viste este video Ve allá mismo A verlo Que lo subí hace ratito Y nada gente Como siempre dejar Ese like Es importantísimo En los dos videos Y nada gente Se les quiere mucho Como siempre Compartir es importantísimo Dejar su like Es una obligación Y también comentar Es algo muy bueno Para que como siempre Den y compartan Su opinión Conmigo y con el resto De la comunidad Aquí razonera Se les quiere mucho Como siempre Recordar todo Y también seguirme En Twitter Que es importante Mis papuchos Por aquí Me veo que mi canal Están súper recomendados Están de verdad Que 100% recomendados Y por aquí Mi canal Para que te puedan suscribir Que también es muy importante En mi canal secundario Y nada se les quiere mucho Fuerza Mila Y nos vemos mañana Como siempre En un nuevo video Seguenos aquí En People York Por favor